Nosotros estamos conociendo el portal Desarrollar Inclusión, que es un nuevo sitio web que hizo CILSA con el objetivo de poder concientizar y aprender sobre tecnología inclusiva y discapacidad. La idea de este sitio, digamos, apunta a dos cosas. Una es que la sociedad y todas las personas que están relacionadas con la tecnología, profesionales, empresas, puedan pensar en las personas con discapacidad como usuarios de tecnología y que también las personas con discapacidad puedan acceder y conocer todas las aplicaciones que en definitiva los ayudan a tener una mejor calidad de vida en todos los ámbitos de la vida, ya sea trabajo, educación, vida social. Así que, bueno, y para darle impulso a esto, se está desarrollando el concurso Absesible, que bueno, acá Julio nos va a comentar. Con el tema del lanzamiento del portal, se está desarrollando también, lanzando el concurso Absesible, que la idea es que se puedan desarrollar aplicaciones con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Pueden ser aplicaciones web, aplicaciones para celulares, y bueno, la idea es que esté abierto también para desarrolladores o programadores, o de videojuegos, o para el público en general, por eso si no tienen conocimiento, también van a estar abiertos los trayectos de capacitación de Microsoft Virtual Academy. Este concurso está lanzado entre CILSA y Microsoft. El objetivo es que puedan armar una idea y la puedan presentar hasta el 31 de agosto, donde se van a reseccionar, pueden entrar a la plataforma, ¿no es cierto?, y completar el formulario, luego se van a seleccionar las ideas, y después, eso va a ser más o menos en septiembre, después de septiembre a noviembre va a ser la fase de desarrollo, que van a tener el apoyo de tutores, y bueno, el primero de diciembre se van a anunciar los ganadores. Las expectativas son muchísimas, que mucha gente se pueda sumar, y pueda aportar su idea, porque ideas todos pueden tener, digamos, y después, bueno, poder desarrollar y facilitarle la vida de personas con discapacidad.